Que bueno que nos sintoniza, buenos días y bienvenidos a este martes 18 de mayo del 2021. Les saludo a Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña. Un placer recibir en la primera parte de esta mañana al doctor Álvaro Artiga González, politólogo y sociólogo. ¿Cómo está usted doctor? Bienvenido. Pues un gusto Moisés de estar con usted y con todos los televidentes a esta hora. Gracias por acompañarnos, vamos a hacer un análisis político de los temas de coyuntura nacional y en la segunda parte vamos a tener aquí en el estudio a la licenciada Morena Valdés, ella es la ministra de turismo. Hablaremos un poco del Surf City, El Salvador 2021 y otras actividades de dicha cartera de estado. Hay que recordar que el campeonato mundial inicia el próximo sábado 29 de este mes, sábado 29 de mayo. Doctor, qué bueno que nos sintoniza una vez más el agradecimiento por estar con nosotros tan temprano. Hay muchos temas que hablar con usted y para romper el hielo, una pregunta en general y abierta, el momento que vive la institucionalidad en el país, su apreciación. Bueno, es un momento, yo diría crítico, crítico en el sentido de oportunidades, oportunidades para salir adelante, digamos, en todo lo que faltó después de los acuerdos de paz, es decir, democratizar realmente el régimen político, hacer que las instituciones funcionen, esa sería, digamos, una posibilidad. Nombrando, digamos, funcionarios de las instituciones como la Fiscalía, la Corte de Cuentas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que sean profesionales, autónomos e independientes. Es una oportunidad, porque, digamos, antes, ¿qué pasaba? Era un acuerdo entre partidos para repartirse esas instituciones. Y ese reparto implicó la posibilidad de cometer actos de corrupción sin que nadie, digamos, detuviera eso. Ahora hay una oportunidad, pero no quiere decir que sea automático y que vamos por ahí, pero es una oportunidad. La concentración de poder que tiene el presidente puede jugar a favor de eso. Ahora, el problema es que esa concentración puede llevarnos también a otro escenario, que es un escenario en el que se neutralizan a todas las instituciones, se subordinan hacia la voluntad del Ejecutivo, y entonces que el país, en términos institucionales, se parezca mucho a lo que hay en Nicaragua en este momento, en donde el presidente Daniel Ortega, digamos, tiene un control absoluto sobre toda la institucionalidad nicaragüense. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Dependerá de, diría yo, como la correlación de fuerzas, tanto internas como externas, para saber cuál es el resultado. ¿Relación de fuerzas internas como externas? ¿De quiénes internas? Porque parecía saber una sola correlación política ahí. Sí, por eso, digamos, tengo que señalar yo que la posibilidad existe, y también de que hay fuerzas internas, lo que pasa que no son lo suficientemente fuertes, pareciera que hay un momento de retroceso de diferentes actores, empezando por los mismos partidos que han sido desplazados, ¿verdad? Tanto ARENA como el FMLN, que en medio de esta situación están en un silencio sorprendente. Después de ser los responsables de habernos llevado a esta situación, es como que si ahora no existieran, ¿verdad? Fuera de la palabra sorprendente, ¿con qué otra palabra calificaría ese silencio? ¿Conveniente? No sé si conveniente. Yo, en realidad, estoy como con la interrogante, ¿por qué el silencio, a pesar de lo grave que podría desembocar, la gravedad en la que podría desembocar la trayectoria del país? Simplemente me llama la atención, porque pienso que en otros contextos, justamente esos partidos, tal vez no las direccionen, ¿verdad? No lo sé, pero tendrían que tener más bulla, más beligerancia, digamos. No sé si hay también alguna especie de, mejor ya no digamos nada, ¿verdad? No sea que se nos vengan encima. No sé, por eso digo yo, para mí es como, ¿qué pasa ahí, verdad? ¿Qué pasa con estos? Pero no son los únicos actores. Evidentemente, internamente, por ejemplo, están las iglesias. Las iglesias siempre han tenido un papel político en el país, ¿verdad? Tanto a nivel de altas jerarquías, como a nivel en la base, ¿verdad? Entonces, también ahí yo veo, en este momento, como también un silencio, ¿verdad? Ahora en la mañana, justamente, estaba pensando cómo en otras circunstancias, ante una huelga de hambre de unos empleados, ¿verdad? Autoridades eclesiásticas podrían buscar intermediar o, digamos, tratar de llegar a un diálogo, ¿verdad? A un interdimiento, a buscar soluciones. Sí, pero no, o sea, las cosas van ocurriendo. Entonces, en ese sentido, yo digo, es correlación, ¿verdad? Lo puedo ilustrar quizás mejor cuando hablamos de las fuerzas externas, porque es un problema de que externamente haya un esfuerzo diplomático, digamos, por presionar a que el gobierno vuelva a un punto... Al estado anterior. Sí, sí, al estado anterior. Pero ese esfuerzo, digamos, externo no encuentra eco internamente, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hay ese desbalance, lo más probable es que la voluntad, digamos, del presidente se va a ir imponiendo. Pero siempre tengo que dejar la posibilidad, porque si no... Mire, yo tengo la sospecha por lo que se conoció el mismo primero de mayo, incluso un tuit del presidente en el que hablaba de que, bueno, estoy satisfecho de la labor hecha por la Asamblea Legislativa, pero como ya es muy noche, ¿verdad? Entonces, no podemos tener todo lo que quisiéramos en términos de instituciones, pero que eso iba a continuar en la segunda plenaria. Ya no hubo más. La reacción. Esto es parecido también al 9 de febrero del año pasado, ¿verdad? Que igual, yo creo que ahí el presidente iba con todo, había estado invocando el artículo del derecho a la insurrección, llega a la Asamblea con un grupo de gente. Yo creo que iba con todo a tomarse la Asamblea, pero algo lo detuvo. Él dijo, ¿verdad?, que Dios le había pedido paciencia, ¿verdad? Digamos, en su lenguaje está diciendo, alguien me detuvo. Entonces, por eso pienso yo que, como en la física, pues, ¿verdad? Acción y reacción, ¿verdad? Entonces, el tema es si habrá en algún momento un crecimiento de esas fuerzas internas o simplemente va como avasallando poco a poco hasta que se controle por parte del presidente toda la institucionalidad política, que en este momento todavía no es así. Todavía no es así. Todavía no es así. Muy bien. No ha habido más destituciones. ¿Usted augura que habrá más? ¿O la presión externa que usted señala ha sido lo suficientemente adecuada como para detener por el momento? Mire, yo creo que, siguiendo la dinámica de otros países y el propio comportamiento del presidente, creo que tiene que tomar control del Tribunal Supremo Electoral. No sé si por la vía de destituciones o por otro medio, pero es necesario el control de esa institución de cara a las elecciones de 2024 en la medida en que esas elecciones son, digamos, el momento de consolidación, pueden ser el momento de consolidación de todo este esfuerzo que el presidente inició desde que fue alcalde en Nuevo Cuscatlán. Yo pienso que, como en Nicaragua, digamos que Daniel Ortega controla al Consejo Supremo de Elecciones ahí, como en Venezuela también, yo creo que para garantizarse, digamos, si acaso, pues, a esas alturas hubiese crecido algún descontento interno, que en este momento, digamos, no lo hay, y pensar que ya pueden hacer eso, pues, tal vez no, ¿verdad? Pero no lo quitaría, no podría decir yo, no, ya no van a haber más destituciones. La posibilidad de que hayan, porque es necesario que controlen esas instituciones, y quizás en el caso de la Corte, pues, ya ha sido prácticamente corte de cuentas, ¿verdad? Como nombró la Asamblea anterior, ¿verdad? Hay unos procesos de investigación, unas auditorías que se quedaron ahí pendientes, pues, también está amenazada, ¿verdad? Pero yo diría que en este momento hay como un relajamiento en materia de destituciones. Hay un relajamiento de la manera. Sin embargo, este es el tuite que puso el mismo presidente de la República hace seis horas, y dice, no los quiero asustar ni nada, pero hoy hay sesión plenaria. O sea, se puede interpretar de un millón de formas. Ah, y lógicamente los comentarios son, indican al Procurador de los Derechos Humanos, después mencionan la Corte de Cuentas, después mencionan el Tribunal Supremo Electoral. Mire, ahí hay, para quién puede ir el mensaje, ¿verdad? ¿Verdad? En este momento, el gobierno de los Estados Unidos está en una situación tensa con el gobierno salvadoreño. ¿Así la califica usted? ¿Tensa? Sí, es una tensión. Ahora, usted sabe que la resistencia de los materiales puede ser tal, ¿verdad? Tienen suficiente flexibilidad, pero están en tensión. Que se doblan, pero no se quiebran. Sí, pero hay tensión. No están en una relación armónica, definitivamente. Se acaban de dar a conocer una lista ahí que se filtra de unos funcionarios, ¿verdad? De cinco, creo que eran personajes. Cinco. De los cinco, dos son actuales. Bueno, uno es la jefa de gabinete. Sí, ¿verdad? Entonces, es de esperar que haya una reacción. Ahora, la gran pregunta es hasta dónde el presidente quiere llevar la tensión y hasta dónde Estados Unidos está dispuesto también, digamos, a una ruptura. En el sentido de facilitar, digamos, el proceso de acercamiento a China. Porque yo, a ver, yo este momento lo veo como aquella reunión del Consejo Municipal donde el presidente tuvo el problema con la concejala, la síndica creo que era, y el hecho de la mazana, ¿verdad? Y todo aquel revuelo, del cual salió expulsado después del FMLN. Fue la coyuntura de su expulsión y de la conversión de él en la víctima del sistema. Entonces, digamos, siendo la víctima del sistema, le legitima una serie de acciones que vienen posteriormente. Yo tengo la impresión que estamos en una situación similar, solo que aquí es con Estados Unidos. Y él está como provocando a Estados Unidos para que venga una reacción que le facilite, digamos, el tránsito hacia China. ¿Considera que así es? O sea, ¿está buscando la oportunidad? Sí, es que yo no entiendo, digamos, a ver, fíjese que para Estados Unidos en las declaraciones del enviado especial, ¿verdad? Ricardo Zúñe. Una de las cosas que planteó era que, bueno, nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, a comenzar de nuevo, ¿verdad? Es decir, volvamos a donde estábamos el primero de mayo. Por supuesto que eso es casi, digamos, improbable, o muy poco probable, que volvamos a ese punto, o sea, que los magistrados que ya renunciaron vuelvan a ser magistrados de la sala de lo constitucional, que el fiscal vuelva. Yo eso lo veo casi ya en un punto de no retorno. Pero no quiere decir que no hayan otras salidas para volver, digamos, al punto del primero de mayo. Dado que la Asamblea tiene la potestad de destituir a los magistrados. Y eso es lo que hizo. Y se critica no la potestad, sino el procedimiento. Por supuesto, pues una forma, diría yo, ¿verdad?, la llave para, digamos, desenganchar este problema, la tienen los magistrados que fueron nombrados, porque ellos perfectamente podrían renunciar y obligar, digamos, entre comillas, a un proceso, digamos, de selección. Tal vez no para devolver a quienes estaban antes, porque ya renunciaron. Por eso, ¿verdad? No para volver a ese estado, pero, digamos, dejar una situación, otra vez, suma, usted me entiende, suma de vectores, ¿verdad? Este vector por aquí, el otro por allá. Entonces, la resultante no es ninguna dirección de cualquiera de los dos, ¿verdad? No es ni esta ni esta, es la de en medio. Ajá. Entonces, yo creo que hay salidas, pues, pero si estamos en este juego de tensar, tú me haces esto y yo te haces, va a llegar un momento en que pasamos el punto de, digamos, de resistencia. Del hilo y se puede romper. No se rompe. Ok. Y estará muy cerca que se rompe ese hilo. Eso no le sabría decir yo, ¿verdad? Y mire, aquí el vaso no logro ver yo el escenario ahí. Muy claro, en la bolita de cristal. Tal vez sí con vino, pero... Juntemos las cosas. La visita de Ricardo Zúñiga se da a un mes después de que hiciera la primera. O sea, puede ser que alguien lo catalogue como normal. Hay otros que dirán, ha venido dos veces en 30 días. No, es claro que es una preocupación para el gobierno de los Estados Unidos lo que está pasando acá. Digamos, yo me puedo imaginar que no quieren otro país en Centroamérica que sea como Nicaragua, ¿verdad? Y que, además, con relaciones y con la posibilidad de que China tenga una mayor injerencia en esta zona, que es considerada por los Estados Unidos, ¿verdad? El patio trasero, en donde, digamos, El Salvador está más cerca de Washington que a distancia que hay de Los Ángeles a Washington. O sea, para que, para un poco, para... Usted toma el compás, ¿verdad? Y mida, simple y sencillamente. Ahí le puede decir el interés que puede haber en Estados Unidos, que no es un interés económico, obviamente, ¿verdad? Además, está el problema de la migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos. Digamos, ellos tienen unos intereses por los cuales quieren estar acá. El Salvador tiene como el destino de exportaciones. Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Solo compite con... Principal socio comercial también es Estados Unidos. Solo compite con los países centroamericanos, ¿verdad? Por no decir todos los salvadoreños que están allá. Entonces, digamos, hay una situación complicada y yo creo que eso es lo que para Estados Unidos, que tiene varias, como cartas, ¿verdad? No quieren jugársela de un solo... El chivazo. Sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que van como tanteando. Quizás, yo me imagino que van como provocando una fisura en el entorno favorable del presidente. De tal manera que quienes son en este momento leales al presidente, ya sea, como dice el presidente, ¿verdad? La sociedad civil, ¿verdad? El que vende en la calle, todos esos, que son afines, que le apoyan, pero que reciben remesas. Hasta los funcionarios más cercanos. Provocar fisuras ahí de tal manera que la gente, digamos, cercana a él se sienta como... Si sigo leal al presidente, tengo perjuicios del otro lado, digamos, de las relaciones con Estados Unidos. Tengo familiares allá, puedo tener problemas, no recibo ya las remesas. Y si no recibo las remesas, ¿de qué me sirve apoyar al presidente? Es cuando la gente es sometida a una situación de... Un conflicto de lealtades, ¿verdad? Entonces, ahí se puede desmoronar cualquier cosa. Yo creo que Estados Unidos puede, y creo que esta cosa de dar a conocer nombres... Es que en política nada es casualidad ni coincidencia. No, no, y menos a ese nivel, pues. Y menos una filtración que se da exactamente en estos días, que es comunicación entre distintos... Además lo anunció, bueno, no es esta lista, ¿verdad? No es la lista Engels. Sí, no es la lista Engels, pero en la entrevista con Mari Carmen Aponte, ¿verdad? Ella dio como el menú de... podemos probar aquí, podemos probar allá. Ella no es funcionaria, critican algunos, pero sabe cómo están las cosas, creo yo. Sí, ¿verdad? Es, digamos, conoce cómo funciona la institucional estadounidense y conoce perfectamente cómo es la política en El Salvador, ¿verdad? Entonces, claro, alguien puede decir, sí, pero ella no... Ese siempre desprecio, ¿verdad? Aquellos congresistas, no, pero solo son cinco los que firmaron, ¿verdad? De 500. No sabemos la capacidad de influencia que puede tener una persona a través de otras en unas instituciones. Ha habido unos señalamientos y una carta también del congresista senador Patrick Lehi en las últimas horas y va casi en el mismo sentido de lo que en algún momento mencionó aquí el señor Zúñiga. Sí, es que yo creo que, digamos, van a tirar así cosas para ver cómo reacciona el presidente, para ver si... A ver, vamos, deje de hacer eso, pero si el presidente está empecinado porque a lo mejor hay gente más cercana a él que pueda aparecer, digamos, en la lista esta, Angels, entonces, antes de que se conozca esa lista podría tomar una decisión drástica para aparecer de que lo que después haga Estados Unidos es la revancha, digamos. Él tiene que tomar la iniciativa. Él tiene que tomar la iniciativa. Sí, para seguir en la lógica de... A mí me están bloqueando, ¿verdad? Entonces es como, yo hago esto y me bloquean, yo hago esto y me bloquean. Un par de comentarios de los amigos televidentes, Álvaro Mejía, sea claro, los intereses son geopolíticos, donde se deriva todo lo demás, económico, político y migratorio. Y así es. Pues sí. Es decir... Ahí no hay más que buscarle. O sea, por eso digo, no fueron intereses económicos, la zona siempre ha sido así. Pero eso no quiere decir, también hay que plantearlo, ¿verdad? De que la presencia de Estados Unidos signifique un retraso para el país. Porque Costa Rica, yo siempre pongo el ejemplo de Costa Rica, está en la misma zona de influencia de los Estados Unidos y el índice de desarrollo humano de Costa Rica es muy alto, ¿verdad? En comparación con el resto de la región, ¿verdad? Y está en la misma zona. O sea, el problema no es Estados Unidos desde ese punto de vista. El problema está a nivel de nuestras élites económicas principalmente, porque yo creo que también hay que enfocar ahí, y este es otro elemento de esas fuerzas internas, ¿verdad? Que también hay un silencio sospechoso o un silencio que por lo menos llama la atención, que a nivel del empresariado, digamos ahí, no hay la beligerancia que pudieron haber mostrado cuando gobernaba el FMLN, ¿verdad? Siendo que quizás ahora la institucionalidad pudiese estar más amenazada que en tiempos del FMLN. Pero hay como ese ambiente, ¿verdad? Todos en silencio. Yo no sé si es miedo, y entonces ante lo que estamos es ante la generalización del temor a decir cosas por las represalias que eso pueda tener. Por las repercusiones que podría tener cualquiera. Por las repercusiones que podría tener, o es simplemente que están todos a la expectativa. Y como ese tipo de tweets, ¿verdad?, generan expectativas, ¿verdad?, de que ahora hay sesión, ¿verdad? Y a todos, a ver, ¿qué pasa? Preparado, no quiero asustarlo, pero hoy hay sesión plenaria. Hablábamos, no hay nada en política que sea sorpresa, ni casualidad, ni coincidencia. El presidente Nayib, ¿por qué le dicen otra noticia? Mañana a las 7 y 30, o sea, no sé si es mañana, mañana, mañana juez, mañana miércoles, aterrizan en nuestro país otro medio millón de vacunas más contra el COVID-19 y agradece públicamente al presidente de China. Claro, mire, eso es bien interesante. El presidente fue a hablar mal de los chinos a la Fundación Heritage, recién electo. ¿Verdad? Entonces, esa es otra cosa también que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Él dice una cosa un día y mañana dice otra. ¿Verdad? Y hay tweets que circulan en las redes cuando dijo, cuando hemos tenido una asamblea genuflexa, eso ha sido lo peor para la corrupción, etc. Y ahora que tiene una asamblea genuflexa, pues dice otras cosas. Entonces, ese acercamiento, así que los chinos es como que lo están esperando, ¿verdad? Salte, salte. ¿Verdad? Lo que no sabemos nadie es las consecuencias que ese salto pueda tener, porque no sabemos realmente cuál sería la reacción de los Estados Unidos en un salto así y hasta dónde vamos a llegar. ¿Y hasta dónde será ese salto también? Bueno, en principio, ahorita son como pequeños saltitos, se va acercando, para que no sea drástico el salto. Pero no sabemos las consecuencias. Digo, igual, a ver, ¿podríamos tener cooperación china para salir de problemas de atraso económico en el país? Sí, pienso que sí. China podría hacer inversiones en la costa oriental. No teníamos hace algún tiempo el problema de la isla Perico, pues que si un chino la compraba y las implicaciones que eso tenía. Un gran escándalo que se hizo por esa isla en el Golfo. ¿Verdad? La intencionalidad del canal seco, ¿verdad? Que cruce de El Salvador hasta el Caribe, ¿verdad? Por Honduras. También está ahí. El desarrollo, digamos, en la franja pacífica del tren ese, del Pacífico, ¿verdad? Que no tiene sentido si solo es para El Salvador. Que venga de Guatemala y continúe hasta donde se pueda. ¿Verdad? Y además, si vemos, también hay que ponerle ojo a este, yo diría, a esta regionalización de la imagen del presidente y de la idea de nuevas ideas, ¿verdad? Tanto en Honduras, o sea, tampoco hay que ver así como, ah, siete alcaldes hondureños estaban necesitados y le piden ayuda al gobierno salvadoreño, el gobierno les da una, digamos, así como espontáneo. ¿Y cómo hay que verlo? Tenemos que examinar cuáles son esos municipios, cuáles son esos alcaldes, cuál es la relación de esos alcaldes con el gobierno nacional hondureño. O sea, ahí hay que ir a buscar información que nos dé un sentido de lo que esté pasando. Miren, hasta en Costa Rica hablan, el otro día estaba ahí en un foro y me comentaban, ¿verdad? De cómo hasta ya hay gente que considera al presidente como el nuevo Francisco Morazán, pues. O sea, con la idea esta de que va a impulsar un tipo de regionalización, de integración regional. Entonces, proyectos de esa naturaleza a China sí le pueden interesar. Cuando sea todo el área. Cuando sea todo el área. Más que un pequeño paisito en medio. Sí, o sea, digamos, el Salvador puede ser como una puenta de entrada, ¿verdad? Y los Estados Unidos tienen también la misma mirada, o sea, 4 mil millones de dólares en los próximos cuatro años para los tres países del Triángulo Norte no es que les sobre el dinero. Pero, obviamente, digamos, Estados Unidos no lo hace por caridad o porque sean, digo, el gobierno, pues. No lo hacen porque estén preocupados realmente por las condiciones en que vive la gente acá. Lo hacen porque es su zona de influencia, digamos. Entonces, a ver, nos vamos a ver envueltos otra vez en un conflicto entre potencias como lo estuvimos durante la Guerra Fría. Solo que ahí era la Unión Soviética, ¿verdad? Con Estados Unidos. Claro. Y otra vez, cuando, digamos, entran para explicar lo que ocurre a nivel interno, a nivel nacional, el juego también de las potencias, ¿verdad? Ahora recordemos que la salida al conflicto salvadoreño está asociada también con el fin de la Guerra Fría y las gestiones que hubo por el lado de Estados Unidos y la Unión Soviética para impulsar la negociación en el país. Si no aquello, a saber cuánto tiempo hubiera pasado más. Estamos a punto, ¿verdad?, de entrar también otra vez en ese juego creyendo que siguiendo a uno o a otro se resuelven los problemas nacionales, ¿verdad? Es decir, no terminamos de aprender de nuestra historia, ¿verdad? Y el presidente niega la historia, ¿verdad? Y entonces, claro, estamos casi condenados a volver, ¿verdad?, en otras circunstancias a estar en una inestabilidad interna que uno se pregunta, bueno, ¿y es necesario? Ahí es donde probablemente empecemos también a ver, digamos, otros comportamientos de los empresarios. Es que los empresarios, la única conclusión que yo puedo sacar, y cuando digo los empresarios no me refiero solamente a la ANEP, que ya es bastante, ¿verdad?, me refiero principalmente a aquellos empresarios que están en aquella foto clásica, ¿verdad?, del presidente, ¿verdad?, en el salón aquel, todo bien bonito, están todos así sentados, los grandes empresarios, ¿verdad?, comenzando por CRIP, ¿verdad?, por Poma, por Calleja, el de los super, ¿cómo se llama?, de Sola, ¿verdad?, digamos, esas grandes familias que vienen desde la época de la introducción del café en el país. Si algunos son los mismos de siempre, son esos, ¿verdad?, y entonces su silencio quiere decir que están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, pero si tenemos también a los otros empresarios, grandes, medianos empresarios, también con un silencio, entonces quiere decir, por lo menos, que el presidente no está amenazando a estos dos sectores, cómo se quiere hacer creer con todas estas acciones políticas, ¿verdad?, porque la narrativa es la siguiente, deshacemos toda la institucionalidad política que favoreció a los mismos de siempre, que nos trajo todos estos problemas, y la gente asocia que, ah, es cierto, esos han sido los malos, ahí están los presidentes en la cárcel, el otro huyendo, ahí sale Cifrido también y Merino, digamos, hay elementos de, digamos, que le dan credibilidad a esa narrativa, el punto es que esa institucionalidad es la que usaron estos sectores empresariales. Cuando él dice sus financistas, cuando el presidente dice los financistas de los mismos de siempre, justamente son los que se reúnen con él. Entonces, aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Estamos diciendo que vamos a cambiar, el miembro del presidente dice, citando a Einstein, no podemos esperar. Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Verdad? Y es lo que él está haciendo, ¿verdad? Seguir en la relación que tenían los otros. ¿Cómo vamos a tener mejores resultados u otros resultados? Quizás el único cambio que está a punto de ocurrir es que no vamos a relacionarnos, como nos relacionamos con Estados Unidos, lo vamos a hacer con China. Ahí está introduciendo una modificación. Lo que no sabemos es qué implica, porque, otra vez, la suma de vectores, ¿verdad? Lo siento por los que no nos entienden, pero, digamos, lo que quiero decir es que del choque, digamos, de todos esos actores es el resultado final, no solo de la voluntad, digamos, del presidente. El presidente puede tener alguna voluntad de hacer algo, pero los otros que le apoyan... El apoyo de todos los demás vectores no va a lograr. Sí, pues sí. Por lo menos no deben de ser fuerzas en contra de lo que está intentando. Claro, claro. Y además, también, ¿verdad? Para los que están en contra del presidente, tienen que tomar en cuenta que no solo es el presidente, sino que hay todos esos otros sectores. Y que, como decía el tuit aquel, ¿verdad? Al presidente no se toca, que es un poco así como que fuera un absoluto, ¿verdad? No se toca, no se le puede decir nada. O sea, entonces, es como, hay otros que rodean al presidente, están a la par del presidente, no digo personas, sino sectores sociales, como esos grupos de empresarios, pero que están, digamos, como en una alianza, impulsando el proyecto, del cual la cabeza visible es el presidente. Muy bien. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Vamos a volver en tres minutos. Tenemos más interrogantes de los amigos televidentes. Le invitamos a que esté pendiente. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Álvaro Artiga González, politólogo y sociólogo, nos visita en esta mañana de martes, en la primera parte de Frente a Frente. Hay más interrogantes, señor. Ha hecho un anuncio también el presidente de la Asamblea Legislativa, que hoy se va a conformar una comisión especial para investigar todas aquellas ONGs que en algún momento han estado recibiendo fondos del Estado y que no se sabe cuál ha sido su función y por qué del recibir estos que califican algunos como dádivas políticas. Mire, eso para mí es parte de un proceso de rearticulación de las relaciones entre el gobierno y la sociedad, entre el Estado y la sociedad. Mientras ARENA y el FMLN controlaban, digamos, la dinámica política del país, ellos tenían sus propias organizaciones, ¿verdad? Claro. Eso ha sido así en nuestra historia por decenas de años. Evidentemente, al ser desplazados ellos y un nuevo partido que no tiene esa, llamámosle así, base organizativa a nivel social, o sea que no hay organizaciones que no sean el partido, yo creo que entramos en una fase de creación de las nuevas organizaciones y de los nuevos canales organizacionales a través de los cuales la sociedad va a hacer llegar, digamos, sus demandas hacia el Estado. No puede canalizar, digamos, demandas organizaciones vinculadas, por ejemplo, al FMLN o ARENA. Y por eso, entonces, una de las primeras cosas es, bueno, vamos a ver todas las que recibieron financiamiento a modo de irlas ahogando, ¿verdad? Desaparecerlas, pero yo creo que en positivo lo que van a ser, positivo no que sea ventajoso, sino en términos de construcción, digamos, positivo en ese sentido, lo que el siguiente paso es crear las propias organizaciones. O sea, el Estado salvadoreño, digamos, se va a corporativizar más. ¿Qué quiere decir eso? Se van a crear corporaciones controladas desde el gobierno y el que no esté dentro de esas corporaciones, que puede ser de trabajadores, de empresarios, de lo que sea, queda fuera de cualquier beneficio. Si queremos entender esto, tendríamos que ir a ver el México de la época del PRI. Un solo sindicato de maestros, digamos. Un solo sindicato de obreros de la construcción. Un solo gremio empresarial, ¿verdad? Entonces, todo se canaliza a través de esas organizaciones. Yo creo que es ahí donde hay que poner esta acción de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? También lo que hace el Ministro de Trabajo, ¿verdad? Yo creo que ese es su papel, ¿verdad? Actualmente. Está en ese proceso de destrucción de todo, digamos, lo que significa ARENA, FMLN, a todo nivel. Pero, lo que le decía antes, ¿verdad? Eso no significa que esa desestructuración de esa institucionalidad implique una mejora o la superación de las causas que han producido los problemas económicos y sociales que tiene el país. Es una operación, digamos, para raspar, digamos, la piel, porque ahí hay un cáncer, digamos, a nivel superficial, pero ya el cáncer había penetrado tanto que no va a resolver los problemas. Para ir, además, como lo retuiteó uno de los hermanos del presidente, si se quiere acabar de raíz con el sistema... Hay que hacer cirugía. ¿Verdad? Hay que ir a donde está el problema. Hay que ir a la estructura económica donde se genera la riqueza producida en El Salvador y donde se distribuye esa riqueza. Ahí está el problema. Dos interrogantes de los amigos televidentes. Conocerá usted a una de ellas, Bessy Ríos. Sí. Nos dice, hay sectores empresariales fuertes que guardan silencio. Da la impresión que lo sucedido con la institucionalidad no les va a afectar. Los antipresidentes deberían analizar quiénes están atrás de todo esto, de lo cual el único visible es el presidente. Pues sí, es lo que decía, ¿verdad? Ese silencio puede dar la idea de que están de acuerdo, pero también pienso yo que es un poco quedarse a la expectativa de a ver hasta dónde va a llegar y entonces no nos desemboquemos de una sola vez, ¿verdad? El problema es que esa actitud puede, le está dando más chance al otro, ¿verdad? En este caso al presidente y todo su equipo para ganar más terreno y cuando estos vengan a querer reaccionar, como en Nicaragua, ¿verdad? Sea demasiado tarde. Elena García, para Álvaro Artiga, ¿hay una dictadura en el país? Entonces, textualmente lo pone la... No, me gusta la pregunta porque eso me permite hacer una aclaración. Cuando hablamos de dictadura, hablamos de... Estamos hablando a nivel de régimen político, es decir, a nivel de las reglas formales que regulan el ejercicio del poder en un país. Yo creo que a ese nivel de conjunto de reglas todavía no estamos en una dictadura. Ahora, a nivel de gobierno, que es otra cosa, el gobierno, digamos, es un nivel inferior, creo que estamos ante un gobierno de corte autoritario, por forma de comportarse, por huir a los controles, por atacar los controles, por infundir el miedo entre la oposición, por todo lo que estamos viendo, sí es un gobierno autoritario. Lo cual no quiere decir que los gobiernos anteriores fueran democráticos. Es que, para mí, es que... Miren, para mí estamos donde hemos estado siempre. ¿Donde hemos estado siempre? Sí, es decir, ARENA y el FMLN tenían una institucionalidad controlada por ellos. Y por eso podían hacer todo lo que hicieron. El presidente está teniendo una institucionalidad, todavía no la tiene toda, pero va hacia ahí, a controlar todo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que antes había un reparto, digamos, una negociación previa. Ahora no la hay. Esa sería la única diferencia. Pero de ahí a hablar de que se están resolviendo los problemas del país que han dado origen a que miles de salvadoreños se vayan del país, que dieron origen a las pandillas, que se estén resolviendo problemas de desigualdad, de exclusión o de segmentación social. Yo no veo nada. ¿Por qué? Porque las medidas, las políticas que se están implementando actualmente son políticas paliativas de la pandemia. Y ahí nos hemos tirado ya año y medio. Entonces, digamos, a ese nivel más económico-social no está cambiando absolutamente nada. Más bien, lo que estaría preparándose, digamos, son condiciones que, vaya, mire, China es un país con un régimen autoritario, con crecimiento económico muy alto. O sea, el autoritarismo y el crecimiento económico no son divorciados, no son excluyentes. Se puede crecer económicamente. Incluso puede haber algún nivel de reparto de ese crecimiento por la vía autoritaria. Bueno, digamos, esa puede ser una opción y yo creo que muchísima gente en este país no le importaría esa opción con tal de ver mejoras. ¿Verdad? Yo creo que son menos los que están, digamos, porque ese crecimiento fuera acompañado de un régimen democrático. ¿Verdad? Yo creo que esa es la minoría del país. Y por eso es la avalancha, digamos, y no importa si se atropellan leyes, si se ignoran marcos legales. Aquí no pasa nada. Pero así ha sido todo el pasado. ¿Verdad? Por eso lo que hemos tenido de presidente, apenas ahí uno en la cárcel que ya está a punto de salir, el otro huyendo, el otro que se murió, ¿verdad? Esa prescripción de los delitos de enriquecimiento ilícito a los 10 años, ¿verdad? Si aquí han ocurrido muchísimas cosas en tiempos de ARENA y el FMLN, por eso al principio yo le dije, ellos son responsables directos de lo que está sucediendo. Que ahora se vengan a quedar calladitos, a mí no me parece. Está bien que la dirigencia de esos partidos, por conveniencia, se quedaran callados porque les tienen la cola pateada, ¿verdad? Pero entonces, al interior de esos partidos debería haber una revuelta, sacudirse las pulgas, digamos, ¿verdad? Y tomar un comportamiento diferente. Y crear un nuevo instituto político, en algunos casos señalan. O renovarse, aunque ya no sea, ¿verdad? O renovarse, exactamente. Los partidos con aquella gran fuerza, porque ya no lo van a hacer. Pero lo menos que puede, digamos, desde mi punto de vista, y digamos, desde un punto de vista democrático, lo menos que deberían de hacer es quedarse callados. Porque están viendo desmoronarse, digamos, no un régimen democrático que no le hemos tenido, digamos, hemos tenido en el papel, digamos, en una constitución que no se cumple. No la cumplieron los de ARENA en el FMLN. Y estamos en lo mismo. Ok. Señor, hay algunas preguntas de los amigos televidentes, no la encuentro en este momento, pero incluso el mismo presidente lo mencionaba en un Twitter el día de ayer, si no me equivoco, de la lista que se ha filtrado. No hay nadie de ARENA, dice. Qué curioso, que no hay de ARENA. Sí, la pregunta es, ¿va ahí? ¿Perdón? No, o sea, pues sí, o sea, es como fijarnos en lo ausente. El punto es, y si esos señores y señoras que están mencionados ahí, realmente esa acusación prácticamente que se les hace ahí es cierta, lo otro es, ah, qué curioso, es como los silencios que él estaba mencionando, qué curioso que no haya alguien de ARENA, ok, va, no hay alguien, pero no por estar otra vez, ah, no hay nada aquí, no vemos lo que tenemos, el problema que tenemos. Es que tenemos que aprender a, digamos, a ver dónde está el problema. No, ah, este, está lloviendo allá en otro lado de aquí la gran sequía, digamos. Entonces, por estar viendo a otro lado, aquí pasan cosas y no nos damos cuenta. Veamos qué está pasando aquí. Ahora, podemos tener radares para ver qué pasa afuera o en otro lado. Ok, señor, hay una, ya casi tenemos que ir terminando, me queda un par de minutos nada más. Hay un olfato, en algunos casos es periodístico, en otros casos es político. Yo creo que usted anda en o dos. En este sentido, de todo el menú que dio la ex embajadora Mari Carmen Aponte, ¿considera usted que es un menú real o es un menú así ficticio de, miren, todo esto puede ocurrir? ¿O será que en realidad hay pláticas en ese sentido de TPS, TLC, DRM, suspensión de visas, peticiones al organismo multilateral de detener o coartar en alguna forma la entrega de créditos y fondos? No, yo creo que son cosas, medidas reales porque las han aplicado en otros países. O sea, yo ahí si no le veo, no, solo están asustando. Lo que le decía es, el problema es que las van a ir sacando, pueden ir aplicándolas en la medida de la respuesta que obtengan del presidente o del gobierno salvadoreño. Digamos, la palabra la tiene el gobierno salvadoreño si quiere que le apliquen más medidas o no. ¿Una presión dosificada? Una presión dosificada. Como le digo, yo creo que es, no sé si es dosificada, pero es como ir creando, ir buscando minar el apoyo que pueda tener el presidente, llevar a la situación de conflictos de lealtades a sus seguidores. No es un ataque directo al presidente, no es un ataque directo al gobierno, digamos así, sino que van como por distintas zonas, afectando de tal manera que entre en crisis, digamos, la alianza que sostiene al gobierno. Dependerá de lo que haga, vamos a ver qué pasa, como dice el presidente, ¿verdad? Ahora hay plenaria. Ahora hay sesión plenaria. Entonces, bueno, veamos qué pasa, porque podría ser lo mismo, ¿verdad? Ah, ahora hay sesión plenaria. Y no pasa nada. Y no pasa nada. O hoy hay sesión plenaria y pasa todo. Y pasa todo, o todavía hay otra alternativa, ¿verdad? Algunas cosas pasan y otras no. Es que estamos como en ese juego de, como en un póker, ¿verdad? Entonces... Mostrame tu carta y yo voy a ver qué hacemos. Yo no tengo nada, no tengo juego, pero caso que tengo aquí, aunque sea un trillo, ¿verdad? Y tiro una así como para el póker, ¿verdad? Creo que estamos en ese juego, ¿verdad? Y ese es el problema, que la vida no es un juego. Porque aquí se puede, en ese juego pueden salir víctimas muchísimas personas que no tienen nada que ver en ese juego. Ha sido nuestra historia en el país ser juego de otros intereses y siempre ha salido perdiendo la población civil, o la sociedad civil, como dice el presidente, esa ha sido la que sale siempre perdiendo, ¿verdad? Son los que se van, son las víctimas de los homicidios, son los que viven en la exclusión, en la marginación en el país, casi como en un... por los siglos de los siglos, ¿verdad? Mientras que los que están arriba, las élites políticas, económicas, siempre tienen cómo salir de estos juegos. Al final terminan yéndose del país. Y los que nos quedamos aquí... Mire, lamento mucho yo, en la última semana he estado hablando con jóvenes así, digamos, profesionales, entre 20 y 30 años, que están, digamos, en ese momento de la vida, de dejar su casa, hacer su propia familia. De tomar las grandes decisiones. Que están casi con la desesperanza de no poder vivir en el país, aunque tengan buenos empleos, pero no le ven futuro. Entonces digo yo, no es justo, no es justo. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana. Gracias por la invitación, Moisés, y siempre dispuesto. Vamos a ver qué termina sucediendo en la sesión plenaria de hoy, como ustedes. Vamos a ver qué pasa. Gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa, vamos a volver en tres minutos y estará aquí en el estudio la licenciada Morena Valdez. Ella es la ministra de Turismo. Temas muy importantes también que hablar con ella, como el campeonato que inicia el próximo 29 y todos los trabajos que se están desarrollando en el área de Surf City. Ya volvemos. Segunda parte de Frente a Frente en esta mañana de día martes. Nos acompaña la licenciada Morena Valdez. Ella es la ministra de Turismo. ¿Cómo ha estado, ministra? Buenos días. Bienvenida. Buenos días, Moisés. Siempre un gusto estar aquí en tu casa. Y bueno, pasamos del análisis político a acciones, que eso es lo que le interesa a la población salvadoreña. Exactamente. Y hay acciones que se están tomando desde hace días, ¿verdad? En toda la zona en donde se va a llevar a cabo este campeonato. Solo por poner las cosas en orden. El campeonato inicia el 29, sábado. Es el 29 de mayo y finaliza el 6 de junio. El 6 de junio. Ahora, esos días el acceso para turistas, para salvadoreños, va a estar limitado en donde se den las competencias, ¿correcto? Exactamente. La competencia se va a llevar a cabo justamente en Playa El Tunco. Es un kilómetro exacto desde La Bocana hasta Playa El Sunsal. Toda esa área, las dos playas en donde se van a tener los dos podiums, que van a ser dos spots, así le llaman, dentro de la jerga del surf. Esa playa no va a tener acceso al público. ¿Por qué? Porque los competidores deben estar concentrados y los competidores deben hacer su hit. En el surf son series de hit en donde van clasificándose. Estamos esperando alrededor de más de 50 delegaciones. Decirte que justo el 20 de mayo cerramos inscripciones y si todo sale bien y si la pandemia nos lo permite, porque hay muchos países que han cerrado o que tienen problemas para poder venir, vamos a superar las inscripciones que se tuvieron en el último mundial del 2019, que fue en Japón, que fueron aproximadamente 50. Tenemos tentativos más de 50, pero esperamos todavía los últimos avisos e inscripciones que nos dé la Federación Mundial de Surf. Entonces, para responder tu pregunta, sí, eso va a ser acceso limitado, un evento cerrado por bioseguridad y porque así ya se estableció con la ISA, con la Federación Mundial de Surf, precisamente porque traemos tantas delegaciones y tantos atletas y equipo técnico que los acompaña de todos los países, es para cuidarlos a ellos y principalmente para cuidarnos a nosotros, pues que también hemos manejado la pandemia. Ok, del Tunco al Zuzal, va a ser impedido el acceso al área de la playa. La carretera va a estar disponible para que pueda transitar. Y los negocios y las playas anteriores y posteriores a este kilómetro también. También, también. Van a estar. Muy bien. Si como salvadoreños queremos ver, va a haber un enlace para streaming. Exactamente, se va a poder ver a través de isasurf.org, a través de nuestro sitio web, El Salvador Travel y además también van a dar un seguimiento ESPN en español que nos va a estar dando una cobertura especial y por supuesto todas las redes sociales que vamos a estar, todos los ministerios que estamos involucrados y yo invito a todo el sector empresarial de la cadena de valor del sector turístico, pues que también se enlacen porque esto es un orgullo nacional. Si bien es cierto, la pandemia no nos permitió dar acceso al público, lo podemos ver a través de la nueva normalidad, que es a través de justamente de los medios de comunicación y de las redes sociales. Muy bien. Mire, a veces somos un poco curiosos, pero ya hemos visto la cantidad de surfistas que ya han venido al país. De hecho, podríamos decir, es un ejército de personas la que están viendo todos los días las olas, cómo están, no sé qué, moviéndose de punta a punta. Y me imagino que esto se va a incrementar esta semana y la próxima, que es antes de. Así es. Empezamos desde hace más de dos meses recibiendo delegaciones. Bueno, hay delegaciones, por ejemplo, la mitad de delegación de Panamá se quedó desde el Alas del año pasado, desde el diciembre del año pasado. Se quedaron. Sí, se quedaron. Hay muchos que han venido a entrenar la ola, como España, Francia, Italia, y que están volviendo justamente esta semana. Esta semana estamos recibiendo aproximadamente el 60% de las delegaciones. La próxima ya estamos al 100% porque vienen a conocer la ola. Y además se quedan posterior porque muchos han aprovechado, porque en sus países, yo quiero recalcar esto, en sus países tienen confinamiento. Todavía hemos tenido que trabajar de lleno con nuestra Cancillería para poder tramitar permisos especiales para que ellos puedan salir. O sea, quiero agradecer a todo el Gabinete de Gobierno, justamente saliendo de acá, vamos a una conferencia de prensa con todo el Gabinete de Gobierno, porque esto no hubiese sido posible si este Gabinete no estuviera articulado y estuviéramos trabajando de verdad, de manera conjunta. De verdad, yo que tengo propiedad para decirlo porque llevo varias gestiones de gobierno, eso no hubiese sido posible en esta época de pandemia, si no hubiese sido por toda la colaboración de todas las carteras del Estado. Hay leyendas, que no sé si son leyendas, nada más son realidades. Algunas delegaciones que estaban, creo que en Australia, tenían que volver a su país. En Europa, no voy a mencionar cuál, pero el país estaba cerrado. Bueno, vámonos para El Salvador, pues eso lo aprendemos. Es así, ¿verdad? Es cierto. Es así, por lo que pasa es que se van a quedar y se van a quedar también posterior. Aquí es importante decir que este tipo de eventos lo que hace es que, si bien es cierto, SubCity es el ancla, que ya lo hemos explicado aquí en tu espacio, después van y visitan los otros destinos turísticos. Y eso es lo que estamos promocionando. Precisamente por eso, a través de nuestro sitio web El Salvador Travel, que justamente la próxima semana ya la tenemos en línea con todos los destinos turísticos que tenemos en el país potenciales, para que ellos puedan tener opciones para poder visitar montaña, pueblo, nuestros sitios arqueológicos. Además, es sumamente factible para ellos porque todo les queda cerca. Y además, saben que el buen manejo de la pandemia que hemos tenido no facilita la hora de la movilidad también a los otros destinos turísticos. Así que estamos muy entusiasmados. Justamente ahora viene la delegación italiana ya para hacer su campamento y ya quedarse entrenando la ola. También venían ya ayer, vino la delegación japonesa, la delegación de Filipinas. Bueno, tenemos hasta un surfista, dos surfistas que vienen de Afganistán. En Afganistán no hay olas, pero ellos hacen surf a través de un río en donde provocan la ola. Ya vienen, es toda una historia de vida las que tenemos de todos los atletas que vienen. Bueno, tenemos gente de Barbaos, de Samoa, o sea, vienen de diferentes lugares del mundo. Entonces, es bien importante. Estamos pendientes nada más de la confirmación quiénes son los delegados justamente de Estados Unidos porque ese es el que más esperamos, pues, porque como son los campeones. Pero sí, lo que tenemos seguro también es que vienen los mejores de Brasil que son también dentro de los líderes del surf. Aquí son dos países que son líderes, Estados Unidos y Brasil. Entonces, Brasil ya tenemos a los mejores, ya está confirmado, por ejemplo, Italo Ferreira, que viene, Gabriel Medina, que son, solo ellos tienen una cantidad de seguidores más grande que la población de nuestro país. Imagínate todo, también las historias que van a provocar esto en las redes sociales que ahora tú sabes, eso es la tendencia y El Salvador va a estar en la lupa y en el epicentro del surf en estos momentos. ¿Cuántos surfistas son los que calculan ustedes van a estar participando? 300 atletas, 300 atletas y todo sale bien, más de 50 delegaciones. Y las delegaciones en su totalidad, ¿cuántas personas son las que creen que van a ir al país? Bueno, cada una de las delegaciones no puede traer más de 12 personas para estar dentro del área restringida. 12, 12. Porque por eso mismo, por la bioseguridad, se restringió el número de personas, porque antes era, o sea, podían traer los que ellos quisieran. Entonces, vienen dentro de esas 12 personas, la ISA permite atletas y cuerpo técnico. Pero a ellos les acompañan medios de comunicación, muchos que ya tienen sus medios especializados que vienen. Entonces, nosotros estamos calculando alrededor de mil personas en toda la zona. Y 300 atletas, más o menos 500 personas en la zona justamente en donde se va a llevar a cabo la competencia. Y ahí todos los demás se van a estar movilizando en todos los destinos turísticos del país. ¿Cómo se está actuando para impedir que el COVID venga a través de una de estas personas que integran las delegaciones? Bueno, estamos siendo muy estrictos. Estamos haciendo PCR previos, justamente, su prueba PCR independiente. Tienen que traer la prueba PCR para ingresar al país. Exactamente. Si está vacunado, pues su cartilla de vacunación. Y luego se hace, justamente el 24 de mayo, que tenemos a la mayoría de delegaciones, se hace una prueba PCR a todos. Después, se les va a hacer siete días después y después, cuándo se vayan. Es decir, estamos haciendo tamizajes también comunitarios. Ya hicimos en Chultipán y también hicimos en Tamanique y vamos a hacer en La Libertad para también detectar casos y poder aislarlos. Y así también se hizo una jornada de vacunación con toda la primera línea. Ya están próximos a tener su segunda dosis en la próxima semana. Toda la primera línea que están de restaurantes, hoteles, tiendas, pupuserías. Se hicimos toda una sensibilización de toda la zona también en donde se va a llevar a cabo la competencia, precisamente, para proteger a las personas que estamos atendiendo en primera línea. Y los que vienen también. Exactamente. Y los que vienen para poder evitar cualquier contagio. Nosotros vamos a tener a salud con bioseguridad ahí en el evento. Cualquier síntoma, etcétera. Nosotros vamos a estar atentos. Además de esto, vamos a tener un hotel en donde, si en dado caso, sale algún positivo. Esperamos que no sea. Entonces, va a ser aislado. Y con todo el tema del protocolo que tenemos aquí del kit de medicina y la atención especializada de médicos de salud. Es decir, por eso la ISA confió en hacer este evento. Porque vio todo la coordinación interinstitucional y, sobre todo, tenemos tres especialistas que también la ISA nos está colocando de COVID-19, que son expertos a nivel mundial, que avalaron el protocolo y que vinieron, justamente, de hace dos semanas a ver y hacer toda una inspección de cómo vamos a manejar, en cualquier caso, tengamos a alguien positivo. Deportivamente hablando, y para el surf, esta significa la última estación para lograr un espacio en las Olimpíadas de Tokio, ¿verdad? Este campeonato es histórico, porque por primera vez el surf es olímpico. Entonces, recuerda que el surf, bueno, en nuestra época, era como más bohemio, más hippie, más aquel que se dedica a estar en la playa, etc. Ahora el surf es olímpico. ¿Por qué? Porque es un deporte que te requiere la misma concentración, la misma disciplina que cualquier otro deporte. Es una profesión. Entonces, justamente la Federación Mundial de Surf, Fernando Aguerra, que es el presidente, es un argentino, luchó durante 50 años para que el surf fuera olímpico. Y por primera vez, el surf va a ser olímpico en estos Juegos de Tokio 2021. Entonces, imagínate lo histórico que es. Para muchos es obligación venir, porque para muchos surfistas, por ejemplo, de la talla de Kelly Slater, que estamos pendientes de ver si va a venir, porque él ya estaría como en la segunda ronda, ¿verdad? Porque ya están clasificados los de Estados Unidos. Para ellos es importantísimo, porque es reivindicar lo que significa el surf en el deporte. Entonces, por eso es que es tan importante. Por eso es que todos quieren esa medalla olímpica, porque hay muchos campeonatos o torneos que lo que te lleva son premios en efectivo. Aquí te llevas la honra y el honor de ser un deportista considerado profesional y olímpico. Así que definitivamente, por eso es histórico, para el surf y por supuesto para todos los surfistas en el mundo, que son más de 50 millones alrededor del mundo. ¿Orgánicamente cuántas plazas serían las que se están dando para olimpiadas? Son 12 plazas. Aquí es que lo que pasa es que son exactamente, aquí ya se están jugando 12 plazas, ya se tienen 12, que eso se hizo a través del WCL, que es otro campeonato, que es el privado, ¿verdad? Entonces, ahora estamos haciendo el que es a través de la Federación Mundial de Surf, y son 12, 7 para mujeres y 5 para hombres. Y yo quiero felicitar y darle todo ahí, todo mi apoyo y espaldarazo a nuestra selección. Está entrenando desde hace varios días. Bueno, el INDEX ha estado apoyándolo fuertemente para que estos atletas se preparen. Y por qué no tener ese orgullo y apoyarlos, porque quién sabe, van a venir los mejores del mundo. Ellos van a estarse jugando una plaza, igual que los mejores del mundo, en su casa, en su cancha. Así que de verdad, toda la suerte a estos seis atletas que justamente están entrenando fuertemente para poner en alto el nombre de El Salvador. Una gran responsabilidad y un gran peso en sus hombros también, porque es la oportunidad que El Salvador pueda llegar a las olimpiadas en esta especialidad. Y que es primera vez. Y que es primera vez. Yo siempre digo, hay que tener mucha fe y mucho orgullo en nuestros atletas. Es parte de todo este también reactivación que se está haciendo también de la economía, de un sector que ha sido el más fuerte, más fuertemente golpeado por la pandemia COVID-19. Y que hay muchos países que en lugar de estar abriendo como nosotros lo estamos haciendo y haciendo eventos de este nivel, están cerrando, están haciendo quebrar mucho de la cadena de valor del sector. Bueno, veamos por ejemplo a nuestro vecino Costa Rica, que ha tenido que hacer confinamiento nuevamente en este sector. Yo veo muy preocupado a nuestros vecinos o a países que dependen mucho del sector turístico. Entonces nosotros estamos dando ese ejemplo, porque equilibramos. Yo creo que hay que ser bien claros. El presidente Nayib Bukele tuvo esa visión de tener el equilibrio entre la salud y la reactivación económica. Y el sector turístico fue de verdad uno de los que también mostró, tú recuerdas en la época de pandemia, el profesionalismo, la disciplina, la resiliencia y la responsabilidad que tenía antes que primaba la salud. Y ahora estamos viendo los resultados con protocolos de bioseguridad, con un ajuste a la nueva normalidad que está haciendo toda la cadena de valor, desde el transporte turístico, los tour operadores, los guías turísticos, la gente de restaurantes, la gente de hoteles, la gente de todo el rubro de recreación. Es decir, toda la cadena de valor del sector turístico. De este país, si alguien está preparado para esa nueva normalidad y esta reactivación económica, es el sector turístico. Ahora, tener este campeonato significa mucho trabajo que se tiene que hacer previo. Así es. Y le hemos visto usted recorrer todas las instalaciones, carreteras, proyectos de agua potable, limpieza y todo de la zona. Debe de estar nítido para no comprometer la imagen del país con todas estas delegaciones que vienen. Justamente por esto, porque lo que pasa es que en años anteriores nunca se había preocupado por el contenido que significa ser un destino turístico. Porque ya tenemos la ola, que es nuestro valor diferenciador, y eso es lo natural. Lo más difícil ya lo tenemos. O sea, eso ya es natural. Además, ya tenemos paisajes, ya tenemos destinos turísticos, ya tenemos historia, ya tenemos lo natural. Pero aquí lo importante es que eso natural se complemente con la oferta turística que podamos ofrecer, tanto en lo público como en lo privado. Eso es lo que nunca se había hecho. Y gracias a la articulación de este gobierno liderado por el presidente Bukele, es que estamos teniendo esa visión. Y justamente hoy, antes de venir acá, hablaba con el presidente de ANDA, que justamente están colocando un nuevo sistema de bombeo en toda esa zona, porque la demanda del agua ahora es mayor. Es preparar esos destinos para los turistas, tanto nacionales e internacionales. Después de la apertura del camino Surf City, por ejemplo, toda esta zona aumentó alrededor del 70% en sus ventas. ¿Qué quiere decir? Esto les abrió una mayor demanda, pero por eso mismo necesitamos más agua, necesitamos una mejor conexión de internet, necesitamos una mejor distribución de energía eléctrica. Ayer justamente nos sentábamos con la distribuidora que es de esta zona, que en este caso es del sur, y nos decían, ahora nosotros estamos preocupados porque tenemos que aumentar toda la buena distribución de energía. Tienen que aumentar la capacidad y disposición, la oferta. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Por ejemplo, Cijete está también corroborando cuál es la conexión de las telecomunicaciones que tenemos ahí. Justamente el jueves vamos a inaugurar un nuevo tipo de alumbrado eléctrico que vamos a tener en esta zona, que esto lo estamos haciendo con Del Sur, y ahí nos vamos a encontrar con todos los entes y los actores claves. Y aquí ha sido bien importante la comunidad, o sea, la comunidad bien organizada, los empresarios bien organizados, y por supuesto ahora que vamos a tener la gran ventaja de tener a las municipalidades también trabajando con esa misma visión. Aquí todos somos parte, pero yo quiero felicitar a toda la zona franjacostero marina en donde tenemos un gran desarrollo turístico, en donde ha sido clave tanto las asociaciones de desarrollo comunal como los comités de desarrollo turístico que lo conforman los empresarios, porque sin ellos no pudiésemos estar trabajando, y es para ellos que nos debemos, porque estamos trabajando siempre, todos los proyectos que llevamos, los trabajamos de las manos con ellos, porque al final el turismo lo que hace es reactivar la zona. El dinamismo es una economía local en donde un hotel y un restaurante a quien contrata es, por supuesto, a los de la zona. Entonces los de la zona ya pueden ver a sus hijos, ya pueden, si quieren estudiar, ya quieren también poder hacer un dinamismo de la economía local, o sea, no tienen que trasladarse o no tienen que emigrar a otro lugar. Eso es lo que hace el turismo, que hace que genere una economía local y en donde hace también una mejor calidad de vida para todos los pobladores de esa zona. El punto combinante de todo este preparativo y todo este esfuerzo será entre el 29 de mayo y el 6 de junio. Pero, ¿qué va a suceder después, ministra? Porque tener todo ello preparado, tener esa ola que Dios y la naturaleza nos han regalado, sería de ponerla en vitrina pública internacional. Miren, aquí está. O sea, sigámoslo ocupando también. Sí, aquí va a ser bien clave toda la gestión que estamos haciendo a nivel social, a nivel de infraestructura, a nivel también del componente productivo que es con los empresarios, porque va a quedar infraestructura. O sea, tú ya vas a ver toda la parte de la zona del Tunco y el Solzal ya con nueva infraestructura. Entonces ahora va a depender de los empresarios, es de la comunidad de cuidarla, ¿verdad? Vamos a tener un mejor bombeo con el agua potable, vamos a tener una mejor distribución de energía eléctrica y es no solo trabajar en esa zona. Recuerda que Surf City son los 300 kilómetros de la zona franja costero marina. Es trabajar en el occidente, es trabajar también las otras playas aledañas que tenemos en Surf City 1, es trabajar todos los proyectos que tenemos también ya en mira en la zona oriental y conectarlos también con aquellos destinos turísticos especializados que te comenté la última vez que estuve aquí, que son de montaña, que son de pueblo, que son también de historia, de cultura. Entonces quiere decir que lo que nos queda ahora es aprovechar este evento, como lo hicieron muchos vecinos turísticos, por ejemplo, Barcelona cuando fueron los Juegos Olímpicos, o Brasil cuando fueron los Juegos Olímpicos y el Mundial, que queda la infraestructura y ahora sigue poder seguir construyendo el tejido social para que ese destino se fortalezca en cuanto a infraestructura pública, infraestructura privada, en cuanto a tejido social, en cuanto a capacitación de recursos humanos, en cuanto también todos aquellos componentes que se necesitan para que un destino sea también sostenible en el tiempo. Recuerda que ahora con la nueva tendencia, tanto la innovación tecnológica, la era digital, pero sobre todo el contacto con el medio ambiente y la sostenibilidad medioambiental va a ser clave a la hora de poder seguir promocionando y posicionando a El Salvador como un buen destino para venir a visitar. Se tiene y se ha montado, debo entender, por lo que he visto, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales o aguas negras también, ¿verdad? Eso va a ser clave. Y eso yo quiero también llamar a la población y sobre todo a aquellos empresarios que lamentablemente ya veníamos trabajando así un poco, ¿verdad? Yo siempre les decía a los empresarios, a veces ustedes lo que hacen es prefieren pedir perdón que pedir permisos, porque antes se tardaban una eternidad. Ahora tenemos a un gobierno que está trabajando de la mano con ellos y está facilitándote todo eso. Entonces es de que cada uno de los empresarios tengamos esa conciencia también. Si bien es cierto, nosotros desde el sector público estamos trabajando en plata, tratamiento de aguas negras, en introducción a agua potable, cada uno de los empresarios también tiene su ítem de responsabilidad social empresarial para ver de qué manera ayudan a la comunidad, porque de nada nos sirve, siempre lo hablamos con los empresarios. Tener alrededor a todo el mundo sin agua o sin tratamiento de aguas negras si yo tengo en mi burbuja, ¿verdad? El hotel o el restaurante. Entonces esto va a ser clave. Ese trabajo entre lo público y lo privado es clave a la hora de desarrollar los destinos turísticos. No puede ser uno nada más el que está haciendo las cosas, tienen que ser todos al mismo tiempo. Exactamente. Entonces esa conciencia y esa sensibilización, bueno, a mí me llegan muchos también denuncias en las redes sociales, ¿qué vamos a hacer con este empresario que no está acatando las medidas para tener el cuido del medio ambiente? Yo les digo que yo todos los leo y eso va a ser clave también, la denuncia ciudadana que estamos haciendo para poder sentarnos con los empresarios y decir yo sé que antes no se hacía así porque antes no se le escuchaba o porque antes nunca tampoco se daba un permiso o porque no se le guiaba a la hora de decir mira, esto es por aquí, esto va por este camino. Entonces ahora sí se está trabajando de la mano con todos los ministerios. Aquí es bien importante enfatizar eso para que podamos trabajar en conjunto porque al final si nosotros tenemos un mejor cuido del medio ambiente vamos a tener un mejor destino turístico que ofrecerle tanto a los nacionales como a los internacionales. Muy bien, antes de ir a la última pausa comercial que tengo que hacer, Ministra Mancía nos dice, ¿cómo se preparó la industria hotelera en el país para este evento? ¿Se ha preparado, verdad? Sí, se ha preparado, es importante la pregunta. Nosotros estamos haciendo desde previo al evento también, primero el tema de bioseguridad y además de eso le estamos incluyendo un componente, el tema de calidad. Entonces nosotros sabemos que en la zona costero marina necesitamos todavía elevar el nivel de calidad que tenemos de atención al cliente. Entonces justamente en eso estamos trabajando. Además de eso se va a tener charlas con chefes especializados para poder darle un toque a toda la alimentación que vamos a dar en todos los hoteles que tenemos en la zona franja costero marina. Ahora estamos full. Si usted quiere ir a un hotel, pues tal vez podrá encontrar para una noche o dos, pero de ahí todos están full con delegaciones y con equipo de staff, tanto de la ISA como también de las delegaciones. Como te decía, no solo viene la delegación, sino que viene todo un staff técnico alrededor. A veces, muchas veces vienen los familiares, que si bien es cierto, no se quedan en la zona de concentración, se quedan en las zonas aledañas. Así también estamos trabajando de la mano con los hoteles con el tema de la inocuidad de los alimentos, que eso es importante, eso es con salud, porque de nada nos va a servir tener esto tan bonito, que tengamos, que se lleven una buena imagen los atletas y las delegaciones si se nos enferman, por ejemplo, del estómago. Es decir, estamos trabajando en cada uno de los detalles y eso sí le agradezco a Salud porque nos está acompañando todos los días. Esta semana vamos a tener esas charlas también para prepararlo de mejor manera y también hemos enfatizado muchísimo con la bioseguridad. Eso es clave porque lo que queremos es que podamos tener un evento en donde no tengamos nada que lamentar. Bien, vamos a la última pausa. Regresamos en un par de minutos. Siga con nosotros. Parte final de nuestro programa de esta mañana. La licenciada Morena Valdés, ministra de Turismo, está en nuestros estudios. Queremos aprovechar también, nos ha traído unas declaraciones de algunos de los surfistas que ya están en el país para transmitirla en este momento y es lo que ellos piensan de lo que se está haciendo y lo que va a ocurrir. El Salvador es increíble. Es muy agradable. Creo que de todo Centroamérica es lo más lindo. Muy bien, si no lo tenían en su radar es conveniente que lo vean porque las olas que se tienen aquí son diferentes entre algunas de las otras declaraciones y hay uno que decía ojalá que se haga esto todos los años. ¿Hay algún pensamiento en esta línea? Mira, primero decirte que cuando ve uno de esos videos es como se emociona, ¿verdad? Ojalá que toda la población salvadoreña que lo vio se emocione porque, es decir, tenemos eso que es la ola, lo natural, pero después escuchás, bueno, decía una, la campeona francesa decía, este lugar tiene buenas vibras, la gente, yo regresaré seguro. O lo que decía también, nunca me imaginé. Hay uno de ellos de Inglaterra que dijo que era el paraíso, ¿sabes que cuando lo entrevistamos y cuando hablábamos con él me decía, bueno, yo me vine con toda mi familia porque pensé que aquí me iban a matar al entrar al aeropuerto del Salvador. Entonces dijimos, bueno, si nos pasa algo que nos pase a todos juntos. Entonces cuando ven esto, claro, el papá y la mamá me decían, o sea, de verdad ustedes tienen el mejor secreto guardado, este lugar es maravilloso. Yo me voy a venir los seis meses de vacación que me toca de invierno porque aquí voy a estar siempre en verano. Entonces esto es lo que es El Salvador. De verdad El Salvador es un paraíso para, o sea, para muchos de los que, por ejemplo, tienen un clima demasiado frío o, por ejemplo, la calidez de la gente, la calidez de la gente siempre la aprecia. Y sí, precisamente nosotros estamos teniendo un plan tanto con la ISA y también pronto con el WSL para ver de qué manera hacemos ese tipo de campeonatos. Pero para ello tenemos que tener esa infraestructura pública del que te hablaba. Muchos de los campeonatos anteriores se hicieron en otros spots en donde no tenemos todavía infraestructura pública y fue lo que nos evaluó la Federación Mundial de Surf. Yo sé, sobre todo con los locales, porque yo vivo en esa zona, tenemos mejores spots que precisamente donde vamos a tener ahora los dos podios. Pero ninguno tiene la infraestructura pública y privada que tenemos, por ejemplo, en esta zona del Tunco y el Zulsal. Entonces lo que vamos a hacer es construir y también armar el tejido social que podamos tener en los otros spots de la zona franja costero marina. Tenemos olas de clase mundial como Punta Roca o Punta Mango en Oriente. También tenemos olas de clase mundial en Acajutla. Tenemos olas de clase mundial también en otras playas de la zona oriental. Entonces es, ya estamos identificando, ya sabemos qué es lo que necesitamos en cuanto a infraestructura pública. Eso va a llamar inversión privada y de esta manera vamos a poder dar a conocer toda la zona franja costero marina. Pero voy a seguir insistiendo, Surf City es el ancla que nos hace también que los otros destinos sean conocidos por todas las personas que nos visitan y que nos recomienden después. Muy bien, nos dice M.M. Eagles. Señora ministra, la felicito, la vi el sábado a las 10 de la mañana trabajando y supervisando la torre de observación que se ha construido en el Sunsal. Hay una torre de observación. Exactamente. Es que, como les explicaba, tenemos dos torres, o sea, dos podios, le dicen, sobre todo a la Federación Mundial de Surf, en donde vamos a tener competencias paralelas. Porque como vienen tantas delegaciones, entonces lo que se hace es... Simultáneo aquí y allá. Exactamente. En la Bocana se va a tener, estamos pendientes que nos confirme la ISA que la Bocana sea el podio principal y el podio 2 sería el Sunsal. Pero en el Sunsal vamos a tener la bioolímpica de todas las delegaciones en donde ellos se van a estar trasladando y en donde ellos también van a tener, por ejemplo, todos un centro para primeros auxilios, también de fisioterapia, porque recuerda que cuando salís de surfear, pues necesitas, exactamente, para que no tengas ninguna, o sea, ningún percance después. Entonces, justamente vamos a tener dos podios en donde vamos a tener dos estructuras iguales, en donde también, como no va a estar abierto al público, entonces también tenemos toda una conexión para tener ese streaming de primer nivel, ¿verdad? Eso que, por eso la ISA nos ha exigido tener una conexión definitivamente de primer nivel de infraestructura turística. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a estar transmitiendo todo. Generalmente, las competencias de surf, dependiendo del oleaje aquí, cuando me dicen ¿y cuándo inicia? Bueno, va a depender del oleaje y va a depender del suelo y va a depender también de las mareas, si es la alta o la baja. Entonces, pero generalmente inician muy temprano y finalizan alrededor de las 3, 4 de la tarde. Bien, hay preguntas muy específicas de los amigos televidentes, pero creo que son obvias las respuestas, se las leo por respeto a ellas, porque dice, instalaciones del Club Salvadoreño han sido alquiladas por la ISA, pero me imagino que el Club Salvadoreño, el Club Tecleño y los demás que están por ahí van a estar cerrados en esos días, porque están dentro del circuito. Exactamente, están dentro del circuito, están cerrados, aquí decirles también que eso ha sido una colaboración de todos los empresarios que tenemos en la zona, ¿verdad? Eso justamente la ISA dijo, este es el lugar en donde queremos tener, entonces la ISA hace una inspección y la ISA avala todo esto y lo que hace es, como necesitamos cerrarlo, entonces justamente esta zona en donde se refiere la persona va a estar cerrado al público y solo va a poder entrar las delegaciones. Eso por los días nada más que vamos a tener. Yo quiero agradecerle a todos los empresarios del sector, porque todos sabemos que estamos poniendo de nuestra parte, igual sabemos también que ahí vamos a tener alojados a todas las delegaciones y que esto lo que nos va a generar es un buen posicionamiento del país y esa imagen del país que somos un buen destino, justamente lo que decían nuestros amigos que acabamos de ver, nuestros amigos surfistas, en donde dicen, nunca había tenido en el mapa El Salvador, hoy sí, porque nunca me imaginé las olas, nunca me imaginé la calidad de la gente. La comida, muchos dicen sobre la comida salvadoreña y sobre todo la cercanía de los destinos, que pueden vivir vacaciones en poco tiempo y vivir en diferentes experiencias, montaña, pueblo, etc. Repetimos esto para los amigos televidentes que nos sintonizan un poco tarde, Glendi Torre nos dice, ¿habrá acceso a público en general para este torneo olímpico? La respuesta es no. No, no va a haber acceso, pero lo vamos a poder disfrutar todos los salvadoreños a nivel mundial a través de vía streaming, isasurf.org, El Salvador Travel y además también ESPN lo va a estar transmitiendo, pero sobre todo va a estar transmitiendo lo principal del torneo. Así que El Salvador va a estar en la lupa, veámoslo, apoyémoslo, muchos empresarios, sobre todo dueños de restaurantes me han preguntado si pueden pasar la señal, la señal va a ser abierta, entonces van a poder retomar, exactamente, y de esta manera poder transmitir, por ejemplo, si alguien tiene una pantalla o varias pantallas, poder transmitir también todo el evento y poder también ver a nuestros atletas nacionales a la hora de que les toque competir con los mejores del mundo del surf. Muy bien. Ministra, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias. Va a ser difícil que podamos hablar con usted la próxima semana porque me imagino, incluso que ya está bastante tensionada y estresada y con mucho trabajo, la próxima semana va a ser mucho más difícil. Bueno, pero si me invitas con muchísimo gusto y va a estar aquí ya el presidente de la Federación Mundial de Surf, que es Fernando Aguerre, que como te decía, él es el que logró que el surf fuese olímpico, es primera vez que viene él al país, él ha visitado todos los países, menos El Salvador, porque para él era muy peligroso venir, ahora está encantado, bueno, él tuvo contacto directo con el presidente Bukele a la hora de que pudimos tener esta sede del Mundial de Paddle Surf y está muy entusiasmado de poder venir, y además de eso, admira muchísimo el trabajo que se ha hecho, tanto para Surf City, pero también el buen manejo de la pandemia, porque ha sido también de una de las personas que más ha cumplido con el confinamiento y está muy seguro de venir al país, y esto también habla muy bien de lo que El Salvador proyecta a nivel internacional. Y viene la próxima semana, estará aquí en España. Viene la próxima semana, así que si nos invitas, pues con mucho gusto. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros, Ministra, muy amable. No, gracias a ti. Y una invitación a la población salvadoreña que sigamos este evento y nos sintamos orgullosos también de nuestros atletas salvadoreños. A usted, amigo, tal vidente, gracias por habernos acompañado. Feliz día y primero Dios, nos volvemos a ver mañana miércoles a la misma hora. Buen día.